¿Cuál es la oportunidad de ganar? Miramos en Ciudadita y empezamos con un club ahí en el ciclo de Navegrano. Desconocen el sacrificio o el esfuerzo económico que se hace. Empecé a ganar hace uno o dos años. Todo lo que la gente ve en televisión es irreal. Es el circo máximo que es lo pelato que quiere mostrar. En un tenis que está 120, 130, está igualado o en algunos casos puede llegar a perder pelato. Y la luchamos como unos campeones. Hay un montón de gastos que por ahí la gente no sabe. Interclub es una competencia que se juega en Europa. Que sirve a los jugadores de tenis para financiar su carrera en ATP. Que nos da una ayuda muy grande por el tema económico. Es como la parte, es la B. Dije, bueno, voy a tomar otro camino y tener un plan B por si el tenis no funcionaba. Te vas con un título universitario. Y esta oportunidad estaría muy bueno que la puedas aprovechar. No me arrepiento nada de haber venido a colegio. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.